¿Quién de lo robado? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y también a los amigos televidentes. Cuadra 12 de la avenida Antunes de Mayolo en el distrito de Los Olivos. Este local de una empresa de telefonía conocida ha sido pues blanco de la delincuencia esta madrugada. Pues según testimonios y vecinos de la zona, a las 4 de la mañana aproximadamente, un grupo de delincuentes llegaron hasta este lugar muy comercial, dicho sea de paso, con un vehículo para poder, digamos, forcejear la puerta, han usado un auto, por lo que habrían, digamos, enganchado por la parte de abajo de esa puerta corrediza y jalar de esta forma esta estructura metálica. Como ustedes pueden ver, hay candados de por medio, ¿no?, alrededor, en todas las dos puertas de este local, candados que no han sido forcejeados, que se han quedado intactos en esa estructura. Así es como ha quedado esa puerta corrediza y por ahí, por abajo habrían ingresado estos delincuentes. Hasta el momento no se sabe muy bien si es que han habido objetos, celulares, que se hayan robado estos delincuentes. Sin embargo, el propietario de esta vivienda ha sido el que ha declarado justamente a la prensa con respecto a este incidente. Vamos a escuchar sus declaraciones. Aproximadamente a las cuatro de la mañana. Mi esposa escucha bulla, sonidos estrientes, a raíz de eso se despierta y me despierta a mí y me dice que algo pasa en la tienda de Vitel. Que inmediatamente yo me constituyo y efectivamente verifico que han violentado la puerta de enrollable, aparentemente amarrando con una cadena a la parte trasera de un vehículo. Con eso han jalado y logran abrir la puerta. Inmediatamente hemos tratado de llamar a Serenajo y no pudimos comunicarnos, pero posiblemente alguna otra persona que ha estado pasando ha visto, habrían también comunicado y al rato llegaron como cuatro o cinco camionetas de Serenajo. La policía nunca llegó recién a las cinco de la mañana. Una hora después. Una hora después. Bien, Paola, es importante señalar que esta avenida Antunes de Mayolo se encuentra pues ubicada exactamente a tres cuadras de la municipalidad del distrito de Los Olivos, ¿no? Y los vecinos justamente estaban denunciando que en esta zona que es muy comercial, como puedes ver, hay muchos locales de todos los rubros, pues no suele haber mucha presencia de Serenajo y de la Policía Nacional, tomando en cuenta y considerando de que este distrito actualmente está en estado de emergencia. Esta es la información que tenemos desde Los Olivos. Contigo en Estudios, Paola.